Hola amigos de Ventana Verde, estamos a la entrada del Real Alcázar de Sevilla. Como veis la gente lleva sombrillas, paraguas, gorras, sombreros, porque en 30 años desde que acabó la Expo no hemos sido capaces de aprender la importancia que tiene la sombra en la ciudad. Y todo esto sigue siendo lo mismo, una cola lineal que fácilmente se tarda más de una hora en entrar al Alcázar. Pues nada, a ver si le echamos imaginación y se nos ocurre algo.